hola amigos y amigas aquí estamos tvs y con el pro pero antes necesito enseñar algo y bueno hasta aquí en un vídeo y bueno amigos pues se acaba de subir un vídeo espero este vídeo se subirá en dos días después pero bueno es algo porque hoy me corté el cabello así que este es mi nuevo style fresco los lados y bueno pues pelito arriba para que no te influyó bueno la opinión de mi mamá es quedó muy bonito me encanta mi mamá como siempre inexperta en los vídeos pero bueno entonces mi mamá tendrá unas preguntas para mí antes que comenzamos son preguntas porque quieres ser blogger no lo hago por eso cuando comencé a ver youtube me comencé a ver pues vídeos raros ella me enseñó cómo entrar porque yo ni sabía cómo entrar y comienza a ver vídeos tectónica fue una moda muy grande en colombia para los que sepan que fue tectónica ufff fue algo era bailar música casi como electrónica era mejor dicho ser un una especie de latina ahí que está que era muy famosa que no me acuerdo que no me acuerdo que cuál es el nombre o qué era pero eh si te habías bailado me gustaba mucho el tectónica en esa época y ahí es descubrir youtube después de unos años dejé eso y comencé a ver algunos pocos youtubers y después de que pues como todo mundo de ahora llegó a ver pegueta y bueno fue un niño rata por algunos años un año y tres meses más después en comencé a ver hola soy germán y bueno de cuando vio a la que soy germán decidí tener un canal de youtube comencé con un canal pero ese canal no era mío era del colegio así que ahora estoy avergonzado para todos los de mi ex colegio que ven esos vídeos que mi nombre sería de amor como tomás real que ayudaba a las mujeres y investigaba mucho sobre el cáncer de mamá para ayudarlas por eso me llamaba tomás el real ok y bueno ese fue mis comienzos en youtube después tuve este canal y bueno como ya les explique en el otro vídeo este borré ese vídeo y borré otros más entonces eso es lo que te quería contar no es una lástima no debiste haberlos borrado sino haberlos guardado en otro archivo no puedo porque son tus inicios no puedo no puedo no voy a guardar los archivos porque no no están primero no están en esta tablet porque la tablet con la que comencé en ese tiempo se había dañado ¿cuál es tu otra pregunta? son tres son tres preguntas ¿y hasta cuándo piensas seguir siendo bloguero? eso no se sabe todavía tenemos mucho tiempo muchos suscriptores que pueden haber y mucho tiempo pero por ahora tendría que decir que no no se sabría ok ¿y tú piensas que con esta actividad de bloguero podrías ganar dinero hacer más amigos mejorar tus skills en scooter en lectura en escritura? bueno pues te digo que no hago esto por dinero muchos muchos bueno muchos ganan dinero yo voy a empezar a ganar dinero porque este para mejorar la calidad de mi canal entonces si acepto voy a lo estaré haciendo un poquito más por dinero pero no será para mí y bueno será un poquito pero no tanto pero la mitad será mucho para el canal para mejorar su calidad luego traerle muchas más cosas al canal personas invitados como esta que empezaré una vez solo una vez al mes un blog con mi madre y otro que será con peter y otro será familiar y bueno pues formar amigos pueden informarte de sus amistades pero sería en otro canal que sería o será otro proyecto que es un canal en inglés y si si, si ahorfar si hablo en inglés si realmente si hablo en inglés si fara yo hablo inglés realmente bien y sea si no me importa si lo digamos que no hablo bien, ¿ok? ¿qué mamá?! no importa para mí me tienes que ir porque tenemos una reunión hoy día tienes una pregunta más No, tres, yo hice tres Parte de abajo De hace un año Que fue el 2014 Que es el nuevo escuchar de Cómo hacer 180 Que fue una de las mejores cosas Porque fue con la nueva scooter También me estaba ayudando mi Camarógrafa Aleida, mi mamá Entonces sí Y bueno Bueno amigos, este fue el video de todo Darles un gracias a mi mamá Que estará una vez al mes Entonces una No más, una De otro se jodió Y bueno, recuerden suscribirse Y dale like Dale like, like, like Like Y bueno Tengo una página Para los que sean Hinchas del Real Madrid Pero se llama Crihan Bell ¿Por qué se llama así? Con ese nombre tan feo Porque es una página de fans A la persona que le gusta Cristiano Ronaldo Garrett Bell Y James Rodríguez Así que hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.